Música Quiero sentir tu cuerpo un poquito al río Porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío Si tu lo quieres vente acercando un poco conmigo Un poquito a poco muy despacito Yo estoy sintiendo más que bonito Vente orillando con riponcito Te iré queriendo poco a poco Inténtalo, si si lo quieres tú Inténtalo, vete de norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si si lo quieres tú Inténtalo, vete de norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Adiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eh, 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 eh Gracias por ver el video.